bienvenidos una vez más a mi canal yo soy pam y como ya vieron en el título del vídeo voy a estar pintando este reloj con la noche estrellada de van Gogh por ahí y hace tiempo me vienen retando a que pinte esta gran obra así que vamos a hacer el intento estos relojes son los que yo normalmente uso para intervenir con resina así que ya los conozco lo tengo que desarmar pero bueno no perdamos más tiempo y vamos a ver cómo me queda bueno bueno vamos a comenzar con el trabajo chicos lo primero que hay que hacer es desarmar este reloj sacar todos los tornillos guardarlos obviamente porque después hay que volver a armarlo esto es muy fácil después que se sacaron todos los tornillos está como tapa se saca y también tengo que sacar las agujas del reloj para poder pintar más cómodamente estas agujas son muy fáciles de sacar porque simplemente van a presión y bueno ahora sí me puse a pintar lo primero que hice fue darle una pequeña base de color blanco voy a pintar con pintura que el que ya saben que es lo que yo no sé ningún tipo de boceto todo lo hice así a ojo comencé a pintar por color arranqué con el amarillo haciendo pequeños círculos diferentes tamaños obviamente donde iban en esta pintura y después con el azul celeste esto lo usé en casi todo el reloj usé un poquito de naranja para hacer la luna la media luna y después cambié de pincel y empecé a hacer estas pequeñas pinceladas con blanco también ya empecé a usar azul hubieron partes en las que quedaba copado cuando se mezclaban los dos colores pero en otras no porque se me transformaba como en verde cuando se juntaba el amarillo con el azul obvio porque no lo hice por capas simplemente iba pintando por donde veía que podía pintar chicos y ya para el final dejé la parte de abajo y esta parte de color negro y para la parte de abajo donde viene a ser la ciudad mezclé azul con negro y acá le puse un poquito de rojo óxido obviamente chicos yo no lo hice tal cual obviamente omití un montón de detalles acá está la parte que se ve media verde la tuve que corregir quedaba muy feo chicos y a medida que iba pintando también como que reubique algunos soles que no me gustaba como estaban quedando y bueno acá un pequeño pantallazo de cómo se veía pero antes vamos a armarlo de nuevo le puse las agujas del reloj y ahora lo voy a ensamblar para ir terminando chicos esto está muy fácil así que si quieren intervenir un reloj háganlo sin miedo ya está terminado este reloj chicos ya lo ensamble lo armé de nuevo y ahora les voy a mostrar cómo se ve vamos a hacer un conteo a las dos y a las tres no puedo creer chicos la verdad que me sentí van gog vieron que sus pinturas se nota mucho sus pinceladas así que la verdad que si me encantó me gustó no lo hice igual 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 creo que le había un sol de más y bueno hubieron muchos detalles que omití díganme qué les parece y ya saben chicos si quieren ver más vídeos míos pueden buscar en mis otras redes sociales y suscríbete a mi canal espero que les guste mi outfit me puse muy van gog vine hoy espero que les guste gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo